Cuando mis padres llegaron a Okumare del Tuy y después a Caracas, la gente los recibió calurosamente, les ofreció gran apoyo y solidaridad. Ahí trabajaron, montaron una pequeña fábrica, tuvieron su propia familia y ahí finalmente pasaron más de 20 años de su vida. Y luego regresamos con mis padres a un país que no conocíamos, pero era nuestra patria. Como periodistas que ven los dos mundos diferentes. Me llene Cristina, me llena y me me llena en Venezuela de los Estados Unidos. Muchos de 5 millones de personas de la población de la población de la población vivieron hoy en más de 140 países. De esas, casi 100.000 habitantes vivieron en países de Latinoamérica. Un mundo se muere. Se un partido de la solución.